Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es mi review sobre Super Mario Bros la película de Illumination Entertainment y de Nintendo Comencemos con la review Y quiero comenzar diciendo esto, ¿la película es mala? No, la verdad a mi me gustó, por lo que si le tiro mucho hate en este video no es que no me haya gustado Sino que tiene muchas cosas que fueron negativas, siendo sinceros Pero bueno, vamos directamente con eso, con sus cosas negativas Que esta película es básicamente una película de la fase 4 y 5 de Marvel Studios O sea, las que están llevando a ese estudio a caer demasiado ¿Por qué digo esto? Porque la película se esmera más en complacer a los fans de Mario Con easter eggs, referencias, etc. Que realmente haciendo una muy buena película ¿Por qué digo esto? Porque la película es demasiado corta Para que vean lo corta que es la película en solo los trailers, no en otros tipos de comerciales En solo los trailers ya vimos, estoy seguro, que el 90% de toda la película En la película nada más son todas esas escenas alargadas Pero ya vimos el 90% de las escenas Es la primera vez que me pasa eso, que una película es tan corta que ya he visto toda la película en los trailers Los únicos dos personajes que te establecen bien bien son a Mario y a Bowser El resto te los medio establecen pero nada más los dejan a la mitad Porque como digo, como se están esmerando tanto en poner tantos personajes Y tantas referencias en pantalla Y es una película demasiado corta Dura menos de 90 minutos o 90 minutos exactos Pues no te pueden desarrollar el resto de los personajes también Pero bueno, ya le tiré mucho hate a la película Ahora vamos con unas cosas positivas Que lo primero es que obviamente si eres fan de Mario Esta película yo creo que a ti te va a encantar Y va a ser una de tus películas favoritas en la historia Porque como digo, fue hecha para ti Como que Illumination y Nintendo no dijeron Oh, si alguien no conoce nada de Mario Le va a gustar esta película No, nunca pensaron en eso Pensaron, ah pues esta película es para los fans de Mario Entonces a ellos si les va a gustar Por suerte Mario es demasiado popular Por lo que yo creo que va a ser muy querida esta película Y digo, yo si alcancé a jugar unos cuantos videojuegos de Mario No me considero ni un experto Pero si los llegué a jugar Pero estoy seguro que si esta película la vea Alguien que casi no sepa nada de Mario No le va a gustar nada Porque no es una película muy buena que digamos Porque cuando dejas de lado la fantasía de que Oh, ya por fin Super Mario Bros. tiene una película Y yo que soy muy fan, me encantó Lo que te queda no es una muy buena película No voy a contarles la historia Porque básicamente es de lo que todos los juegos clásicos de Mario trataban Ahora puntos más positivos ¿Qué personajes me gustaron? Me gustó muchísimo Toad Yo creo que fue el que más me gustó de toda la película Me gustó Donkey Kong Aunque no aparezca tanto Y me gustó Mario Esos tres fueron los que me gustaron Bowser me encantó lo que hizo Jack Black Con su voz para el personaje En verdad la voz en inglés de Bowser es ultra buenísima Pero personaje o villano no me gustó tanto tanto Me recordó demasiado al Dr. Eggman en Sonic 2 Que el Dr. Eggman en la primera película de Sonic Si me había gustado mucho Pero en la segunda sentí que decayó bastante Y aquí lo sentí igual con Bowser Que fue como un Eggman 2 Pero bueno, ahorita que estábamos hablando de las voces Un amigo que ya vio la película con el doblaje Me dijo que el doblaje está muy bien También me puede decir en los comentarios Que tal está el doblaje Por lo que tengo entendido No pusieron a ningún Star Talent en esta película Otras cosas positivas La animación quedó perfecta No se ve como ninguna película Que ha hecho Illumination Entertainment Y se ve mil veces mejor Que los videojuegos de Nintendo Que no es que se vean mal Pero la Switch tampoco es que tenga los mejores gráficos de la historia Y como digo La película me gustó Al final de cuentas se me hace un 7.5 o un 8 Pero yo por lo general Si conocen mi canal Saben que soy demasiado generoso Y optimista con las películas Y que esta película Nada más sea un 7.5 o un 8 Para mí Me deja pensando que no va a envejecer tan bien Aún así Me dejó con ganas de más Que yo creo que esa era la intención de esta película Y en ese caso la cumplió Pero yo me esperaba Que iba a estar al nivel de mínimo Las películas de Sonic Y en lo único que está al nivel de esas películas Es que el final de esta película Es básicamente el final de Sonic 2 No es un spoiler Pero literalmente es un copia y pega Del final de Sonic 2 Entonces vamos con mi veredicto final La película no es muy chistosa Pero gracias a que tiene el nombre Super Mario Bros La película sí o sí va a resaltar Y si eres fan de esos juegos Estoy seguro que va a ser una de tus películas favoritas Pero si no eres fan de los videojuegos de Mario Te quedas con una película que pase de noche Que a lo mucho te quedas con 3 personajes Que son rescatables Pero eso sí con una animación muy buena Pero bueno chicos ahora es su turno Díganme en los comentarios ¿Les gustó esta película? Como digo a final de cuentas sí me gustó la película Aunque fui bastante negativo en esta review Lo fui porque me dejó decepcionado Pero me gustó Puede que te guste una película Y aún así estés decepcionado A eso es a lo que me refiero Y los invito a suscribirse a mi canal Porque voy a cubrir toda la película de Mario Con un montón de videos que se vienen Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Si pueden suscribir y hacerse miembros del canal Me apoyarían demasiado Con eso en la descripción Están mis redes Bueno sigan Adiós ¡Suscríbete al canal!